DERIS y DERAR DERIS se usa para nombres en singular DERIS A DESK hay una mesa ¿vale? vale que difícil esto es súper difícil ¿cómo? DESK es una una mesa de trabajo y una table es más general DERIS A DRAWER hay un cajón ¿cómo es en negativa? DERIS ¿cómo es en negativa? DERIS en ENI no deja deja el ENI por ahora pues estamos en singular DERIS en ADES no hay un escritorio ¿vale? no lo hay ¿por qué? porque no lo hemos comprado punto y como pregunto yo si voy a alquilar una casa si hay un escritorio is there a desk ahora yo le digo YES DERIS hay un escritorio DERIS 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 IS vamos a reírnos un poco ¿no? IN THE BATHROOM a ver ¿por qué pongo aquí? A y aquí pongo D el escritorio porque ya sabemos que estamos hablando del escritorio ¿vale? como ya sabemos de que estamos hablando ponemos D cuando es la primera vez que lo nombramos ponemos A DERIS DES a ver repetir DERIS A DESK DERIS EN A DESK IS THERE A DESK? YEAH THERE IS THE DESK IS IN THE BATHROOM DERIS IS IN THE BATHROOM el escritorio está en el cuarto de baño ¿está ahí? no sé ¿eh? no lo sé sí uuuh perísima yo no sé dónde lo voy a meter un escritorio en mi cuarto de baño claro 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 te ponen a hacer los deberes mientras está ahí haciendo de vientre como decía mi abuelo está haciendo de vientre la mejor expresión que usaba mi abuelo ¿eh? para cagar era está obrando obrando se adoptó que no obro bien ahí está a ver esta no obrúo vale no obrúo wel cuántos no obrero ahí está ¿valeo? Susana, porque si tirara los que no me sirven, haría lo mismo con los alumnos. ¿Cómo se dice plato? ¿Plato? 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 Hay algunos platos. Cuando es plural se usa some y en negativa y en interrogativa se usa any. No hay platos. Yo no alquilo esto. Que no hay platos. No lo voy a alquilar. ¿Plato? ¿Y cómo pregunto si hay platos? ¿Hay platos o no hay platos? ¿Hay platos o no hay platos? ¿Y cómo respondo que hay? Sí. 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 No. 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 Entonces, esto es lo único que os tenéis que aprender de inglés para mañana. Aprender es memorizar A ver, repetimos There are some dishes There aren't any dishes Is there any dishes? Yes, there are No, there aren't Valiente mierda No, eso no Esto que piso, eh